La fiesta de la empanada va a ser el día sábado a partir de las 20, 30 horas en el Salón Esperanza porque me dijeron que en el paralelo ha salido como una confusión, que en Sarmiento, o sea, la fiesta se realiza en el Salón Esperanza y la entrada es de 20 pesos, porque también en algún lugar un señor me llamó. Ajá, 50 pesos. Nosotros manejábamos ese dato, que eran las instalaciones de Sarmiento y que el valor era ese. Así que aprovechamos la ocasión para aclararlo, la fiesta siempre se diaramó en el Salón Esperanza, como el año pasado, los años anteriores, y un valor de 20 pesos. Así que los invitamos a todos. El día viernes se va a hacer venta de empanadas acá en la escuela, así que el que desee puede solicitar al 4951-547 o a los teléfonos habituales que la gente tiene de nosotros, la gente cooperadora, así que pueden reservarlas y bueno, y si no, si alguien desea comer empanadas esa noche, puede venir a buscarlas incluso sin pedido, porque tenemos muchas docenas, así que se hicieron 620 docenas. Que eso le tenemos que agradecer a todas las mamás que colaboraron. La semana pasada ya terminamos con todo el armado, así que estamos más que bien trabajando para esta fiesta. Bueno, con respecto a los precios y las variedades, ¿qué nos podés agregar? Bueno, las empanadas no agregamos variedades nuevas, o sea, tenemos las mismas variedades de antes, que son las empanadas saladas, fritas y al horno, y tenemos las empanadas dulces, que son al horno, las catamarqueñas, que también son al horno, o sea, las únicas fritas son las saladas. Y vale 100 pesos la docena, o sea, es el precio que, bueno, se maneja más o menos en todas las roticerías, y bueno, también por los cambios, para ser ágil, la cuestión de los vueltos y todo eso. Bien. Bueno, ¿y cómo se preparan para este gran evento? ¿Cuál va a ser, digamos, la participación de la escuela en cuanto a la presentación? ¿De qué manera se distribuyen con la cantina? ¿Qué organización tienen en cuanto a espectáculos? Bueno, la cartelera, está muy buena la cartelera, que la venimos pensando ya desde mayo, van a abrir los chicos el pericón de la escuela, que eso también teníamos programado hacerlo con los niños del hogar, pero bueno, no ha podido ser, así que solamente los niños de la escuela 187 van a abrir el pericón, a eso a las 20, 30 horas. Después tenemos la presentación de los tatas del Chamamé, que son de la localidad Diamante, el grupo Sol para la Bailanta, y como número central, las voces de Montiel, que bueno, hace algunos días hemos tenido el deceso de uno de los cantantes, pero bueno, ellos ya están en pie y bueno, han suplido las voces que les faltan para poder cumplir con los compromisos que tenían. Y como cierre nuevamente el grupo Sol, que es lo que se piensa, que la escuela, la familia de la escuela 187 pueda bailar un rato, es lo que queremos. Muy bien. Bueno, sabemos que todos los años a ustedes les va muy bien con este evento, por eso lo han mantenido en el tiempo. Sí, la fiesta en realidad, si uno se pone a sacar números, o sea, la cartelera es carísima, los gastos son muchísimos, y bueno, la verdad que siempre se sostiene gracias a los aportes económicos que se reciben de las publicidades, los comercios, que siempre nos brindan su publicidad. Y también desde el gobierno municipal y desde el gobierno provincial. Ellos siempre nos brindan un subsidio que, bueno, que es lo que nos permite pagar el salón, los impuestos, porque si bien uno dice, estamos organizando una fiesta para juntar dinero, hay que pagar suada y hay que pagar a discapifis, y todo eso, digamos, es mucha plata. Bien. Y preguntarte también, ¿qué se hace con lo que recaudan? Bueno, la escuela, como vos verás, está siempre bien. Impecable. La semana que viene, voy a confirmarte, en estos días te confirmo, vamos a empezar a funcionar como escuela niña, y los chicos se quedan todo el día en la escuela, o sea, el desgaste es maxi, o sea, es como la casa. Estamos todos y ensuciamos más. Así que el gasto de cooperadora para ese sostenimiento es mayor. Y bueno, siempre inversiones, todo es muy caro. Lo que se rompe en la electricidad, hay que buscar un electricista. Siempre tienen que ser personas competentes y bueno, así que el dinero que se recauda siempre es para la cooperadora, para brindar, mejorar las instalaciones que tenemos, siempre lo hacemos. ¿Algún otro dato que te gustaría compartir con nosotros? Y bueno, lo de la escuela niña, que es una realidad, pero todavía no la hemos podido inaugurar porque nos está faltando un taller, que mañana viajamos a Paraná para, digamos, para la aprobación, y bueno, digamos, una vez aprobado ese proyecto, estaríamos en condiciones de decir cuándo inauguramos. Creemos que el lunes vamos a inaugurar y empezar con todas las actividades, ya sea de los chicos de cuarto a sexto y en el comedor. O sea, que los chicos se quedan hasta las 4 de la tarde. Pero eso lo voy a saber recién mañana cuando vayamos a Paraná. Bueno, todos invitados este fin de semana. Todo el mundo invitado para la fiesta de la empanada, prepárese con algunas, diría mi mamá, una café aspirina para las piernas, tómese algún ibu para poder bailar. Y bueno, las personas que necesiten llevarse un sillón para estar más cómodo, pueden hacerlo, las sillas van a ver, en el Salón Esperanza hay muchas sillas, va a haber mesas, como siempre. Pero si alguien necesita llevarse, no, llébelo, no hay ningún problema para... Así que los esperamos a todos para disfrutar de esta decimosegunda fiesta de la empanada.